¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Esta receta no tiene categoría A1, pero tiene practicidad, facilidad y además trabajamos con los sobrantes del pan, con los restos de la corteza del pan que hemos usado con antelación para cualquier reunión. Es una receta recontra rápida, sin embargo, muy práctica y además queda, pero riquísima. Vámonos a verla porque yo sé que les va a gustar. Bueno, chicas, aquí estamos. Vamos a hacer esta receta que es, pero riquete, fácil. Muchas veces tenemos pan de molde en casa con el que hacemos sándwiches, tenemos una reunión, una fiesta, un compartir y hacemos unos sándwichitos y se nos queda el rice, el famoso contorno del pan de molde, lo que vendría a ser la parte del borde, ¿cierto? Porque usamos la parte suavecita del pan. ¿Y qué hacemos con esto? Lo botamos, lo desechamos, lo tiramos a la basura. Algunas personas aquí en mi país, por ejemplo, podemos hacer un guiso que es muy conocido y usamos pan y lo podríamos usar. También se podría hacer un buen budín, un pastel de pan de esos dulces que se voltean con el caramelo y también podríamos hacer estos pequeños palitos, estos bocaditos. Facilito, no necesitamos nada del otro mundo. Les iba a decir que este es un pan que ha estado frisado. Yo he hecho los sándwiches para una reunión hace un par de semanas, unas semanas, le saqué todo lo que vendría a ser el borde y lo metí en una bolsita y lo frisé. Una vez frisado, ayer lo desfricé, lo bajé de la nevera y hoy ya lo saqué. Al toque lo más miren, qué excelente. Y ni siquiera pensarte que han quedado duros, nada que ver, nada que ver. Tengo acá orégano, lo he estado rompiendo un poquito con mis propias manos porque estaba un poco enterón, pero ese orégano seco que he encostado, entonces este orégano con mozzarella queda súper bien, súper bien. Sin embargo, yo a la mantequilla, que ya la he estado metiendo en el micro un poco, ha estado a temperatura ambiente, pero la he estado metiendo en el micro porque la necesito en líquida, a la mantequilla yo le voy a poner un poquito de este famoso sazonador de filas y hierbas, que es muy agradable, muy rico, pero eso sí, primero lo prueban. Lo prueban a ver qué tanto tiene sal, porque no queremos salar los pancitos. A ver si no tiene mucha sal y lo que sí tiene hierbas, está perfecto. Eso es importante. Y si trabajan con la mantequilla, que es sin sal, mejor, señoritas, chicas, mejor. Ahora, acá va a venir a tallar su imaginación. Ustedes pueden ponerle orégano, perejil, tomillo, cilantro, no sé, la hierba que ustedes gusten, que ustedes deseen. Y pues esto no tiene nada de ciencia, lo voy a poner un minuto más en el micro, mientras voy separando mis pancitos. Miren hermosas, utilicen un cookie heat, una bandeja para horno, grande, amplia, para poder poner todos los pancitos en la base, bien unidos, de tal manera que cuando se funda con el queso, lo que hacemos es solamente separarlos. Si están cromantitos, van a quebrarse y los podemos poner ya en nuestro plato, ¿no?, al utilizar. Entonces voy a tratar de usar los larguitos y enteritos, espero que me entren solamente en una bandeja, y luego le vamos a poner la mantequilla. Otra cosa que les iba a decir, un poquito de páprica, también queda un gran color y se les ven muy bonitos. Y si tienen en casa pimienta cayena, que es la rojita, es esta. Esta pimienta que pica, es picosita, tiene chile, esta pimienta queda muy bien. Si van a seguir servir tragos, va a ser una reunión para adultos, queda perfecto. Dos minutos para poner mis palitos y las veo, señoritas. Muy bien, chicas, habiendo terminado, mira vos, miren, me salieron una bandeja grande, completa, y una bandeja pequeña, muy completa. Entonces, estas las voy a hacer picocitas y estas las voy a hacer regulares. Mi mantequilla ya está derretida, una brochita por ahí, y lo único que vamos a hacer es pasarle la mantequilla. Ah, la he probado, le he incentivado un poquito la sal, con un poquito más de hierbas, porque estaba bajita, la sentí bajita, y a esta le voy a poner solo orégano y parmesano. Mojamos todos los pancitos, preocupense de que estén bien mojaditos. Si los ponemos bien unidos, vamos a poder brocharlos mejor. También es un buen paso si usan aceite de olivo. Aceite de oliva, un poco de orégano, un poco de parmesano, y aceite de oliva también queda súper bien, chicas. Muy bien, mis amores, ya terminé la etapa de la mantequilla, un poquito sazonadita, un poquito. Y ahora voy a poner el queso. El queso lo tengo rallado, es mozarella. La ralladura es ancha, grande, así que no creo que sea problema a la hora de separar los palitos. Como van a ser crocantitos, deliciosos, veamos que se fríen un poquito y luego los separamos. Y encima de esta mozarella, pues lo que le voy a poner es un poco de orégano. Muy bien, chicas, una vez que le hemos puesto la mozarella, el orégano. Poquito, porque tampoco no se trata de que el orégano es muy fuerte, el orégano es fuerte. Solo poquito. Muy bien, esta manteca ya está, sin exageraciones, y voy a trabajar en esta. Lo que le voy a poner a esta es la famosa cayena, para que estén picositas, pero creo que la voy a echar en mi mano y de mi mano la voy a pasar, porque si no me voy a pasar, la fuerza de la pimienta cayena es para los bombientes, así está mejor. Y tengo una sabrosa sal de maras. No sé si han escuchado hablar, pero hace un buen rato que yo ya la estoy usando. La estoy comprando muy especial, venida desde el Cusco, ahí les voy a dejar el dato. Y a esta le voy a poner una bolilla de sal de maras a cada palito. ¿Qué les parece? Ahora, como no quiero que se vuelvan locos con el picor, también le puedo dar color con páprica. Chicas, páprica, para que nos quede bien roja. Miren esta, pimentón. Pimentón, ¿verdad? Voy a cuidar también de mi mano mejor, porque si no... Entonces ya queda muy, muy rojita, pero en realidad solo pica un poco nomás, ¿no? Listo. Y esta es la famosa sal de maras. La que yo uso es la rosadita. Aquí va. Unas cuantas pepitas en cada uno de los palitos. Que vienen dos pepitas, suficiente. Lo máximo. Lo máximo. Horno precalentado, 180. Para que se hagan... Primero que se hace más rápido, y segundo que va a durar. Termino aquí y las veo en el horno, señoritas. Ya han pasado 15 minutos, 180. Y ya casi están. Le voy a dar unos 5 minutos para que doren nada más. Y ya los saco. Buscamos un plato bonito, coquetón, para poder hacer la presentación. Si tienen una salsita, un ají, una tártara, tal vez una crema de palta, de avocado, guacamole, cualquier cosa para acompañar estos ricos, ricos palitos de pamu. Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compártanla. Regálenme un me gusta. Activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios. Si tienen alguna consulta. Encantada de ayudarles. Muchas gracias, chicos, chicas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.